Cuando veo salir el sol como el que ha salido Ay mío, siente mucha alegría, no hay tristeza y no hay dolor Nada extraño siento yo, sino, ¿qué sería de mi vida? Ay, ahora no, no ha llovido el día de hoy Y ahora no, no hace frío ni calor Óyeme, hace buen tiempo, gracias al sol Cuando llueve no hay color, no hay remedio Pero yo, yo estoy triste y no de alegría Ay, cuando hay sol hay mucha flor Y el verano es como yo y tu amor Como la bugambilia Ahora no, no ha llovido el día de hoy Y ahora no, no hace frío ni hace calor Hace buen tiempo, gracias al sol Ahora no, no ha llovido el día de hoy Y ahora no, no hace frío ni hace calor Hace buen tiempo, gracias al sol